y a explicar lo que se hace para construir tu vida crédito. Entonces, cuando vas al crédito, perdón, cuando vas al banco por un crédito, usualmente te dicen, ay, oye, es que no podemos prestarte por tu score. Entonces, por ejemplo, si tienes un score de 340, fijo, fijo, tienes reportes negativos en centrales de riesgo. Si tienes un score de 771, no tienes ningún reporte negativo en centrales de riesgo. Pero en ninguno de estos dos casos, te van a prestar dinero. Y vamos a ver por qué. Bueno, empecemos a ver esta persona que tiene un score de 304. Tiene un montón de banderas rojas y a pesar de que ha sido una persona muy juiciosa, mira que tiene un ingreso estimado de 12 millones, pero que tiene una deuda de casi 600%. Eso quiere decir que mensualmente debe pagar aproximadamente unos 60, 70 millones de pesos. Cosa que, pues, no sé, pero es bien complicada. A menos de que, pues, ganes 100 millones de pesos mensuales. Y tiene todos los vectores en rojo, que eso quiere decir que tiene una mora de más de 90 días desde el 22 de junio del 2022. Imagínate eso. Lo bueno de esa persona es que tiene muchos, muchos créditos, como lo puedes ver aquí a continuación. Y eso hace que a ella, cuando normalice todo esto, cuando normalice estos vectores, le puedan prestar dinero. ¡Suscríbete al canal! Gracias.